El hueso más económico para preparar sopa se encuentra en este mercado capitalino desde los 10 córdobas, mientras que por la orilla de costillas se pagan 30 córdobas la libra. Tenemos aguja a 25 pesos, tenemos un chombón a 20 córdobas, tenemos poste cerdo a 75, un lomo de 80, tenemos costillas altas 60, hueso para sopa te vale 25 córdobas, 40 hueso de cuello, tenemos cola a 70 pesos, corazón a 55, hígado a 30, molida a 60. La costilla de cerdo se cotiza en 75 córdobas, mientras que la posta de pierna y cabeza de lomo se venden a 90 córdobas la libra. En lo que respecta a los perecederos, los precios se mantienen favorables en este populoso centro de compras, como el caso de la cebolla que disminuyó su precio con respecto a la semana pasada. Ahorita se está vendiendo a 19, 20 la libra, pero estuvo a 25 la libra de cebolla. La papa punto rojo está a 12, la papa blanca está a 10, la docena de tomate estuvo la semana pasada a 50, ahorita ya se encuentra a 40, bajó el tomate, pues no mucho, pero sí ya accesible, ¿verdad? 40 córdobas. Si es el repollo, pues el repollo pequeño está a 10 córdobas y el más grande está a 20 córdobas el repollo. La chiltoma está barata, se encuentra a 30 la docena de chiltoma. La zanahoria tiene a 3 por 10, 3 en 20. La malanga es otra alternativa alimenticia que posee muchos nutrientes, la que se vende entre 10 y 15 córdobas. Con imágenes de Víctor Sandino, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Jugues!